Todo comenzó con el sueño de conocer un país lleno de cultura, deliciosa gastronomía, nuevos deportes extremos y aventuras sin fin. Hasta que llegó el gran día gracias a la agencia MaxiTours de la ciudad de Ambato que nos ayudó con la compra de los pasajes de avión, los mismos que tuvieron un costo de 583 dólares ida y vuelta. Partimos desde Quito y en la aproximadamente dos horas ya nos encontramos en la ciudad de Lima. Oficialmente nos encontramos en el Perú y empezamos a una nueva aventura. Hola queridos amigos me encuentro en la ciudad de Lima en el hotel Whiteham Costa del Sol para mostrarles qué actividades podemos realizar en esta hermosa ciudad. Bienvenidos. Como ya lo dije el hospedaje lo realizamos en el hotel Whiteham Costa del Sol Lima que se encuentra ubicada a 40 minutos en auto desde el aeropuerto Jorge Chávez en una exclusiva zona residencial. Es un hotel ideal para hacer turismo en la ciudad por su fácil acceso al centro de Lima y al malecón de San Isidro. El desayuno buffet estuvo exquisito con distintas opciones para cada mañana. Disfrutamos de deliciosos panes, jugos, frutas y más en paprika restaurante. Por la noche en uno de sus salones Hualac Bar fue donde probamos por primera vez el famoso cóctel emblemático peruano Pisco Sour. Y para disfrutar de una vista inigualable y la tranquilidad de un espacio único, Eddie se metió a la piscina que se encuentra en la terraza del hotel mientras yo realizaba algo de ejercicio en su gimnasio. Al día siguiente salimos a conocer un poco la ciudad, realizar algunas compras en sus enormes centros comerciales, cambiar dólares a soles peruanos, que por cierto hay varias casas de cambio en todo Perú. Pero les recomendamos pagar lo que puedan con tarjeta de crédito ya que les saldrá el mismo costo que esté ese día el cambio. Ya para el mediodía nos fuimos por fin a probar la famosa gastronomía peruana y nos dirigimos al restaurante Señor Limón. Eddie comió un ceviche norteño, a base de pescado, mixtura de mariscos, uñas de cangrejo y yucas. Y yo me comí una bandeja de crujientes marinos, langostinos, ceviche crocante con guacamole, leche de tigre y salsa golf. Por la noche visitamos el centro comercial Larcomar, con una espectacular vista al océano. Un lugar tranquilo seguro. De la playa de San Miguel, la esplanada de San Miguel. Eco, San Miguel, Lima, Perú, ahí vamos. Regresando del Cusco como teníamos que pasar por Lima para dirigirnos a Ica, aprovechamos para realizar parapente o paratrike con la agencia Cóndor Extreme. Una experiencia única y de mucha adrenalina. Surcar los cielos y atravesar el mar de Lima desde otra perspectiva es realmente alucinante. Además de este servicio incluye el traslado y un video para que recuerdes de esta increíble experiencia. Para realizar esta actividad les recomiendo llevar un buff, ropa abrigada, guantes, gafas y una buena chompa, ya que en esa altura hace mucho frío. Así fue nuestro fabuloso recorrido aéreo de aproximadamente 15 minutos, por las mejores playas del sur de Lima. Otras actividades que lamentablemente no pudimos realizar debido al mal clima fue el buceo y el snorkel, ya que al estar en las aguas turbias no se podía observar nada bajo el agua. ¿Tu nombre? Paul Martínez. Paul Martínez, bien Paul. El programa Adrenalina desde Ecuador, para el mundo. Excelente. Excelente. Aprovecho para invitarles a suscribirse a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, realmente nos ayudarían mucho. Cualquier duda, comentario o sugerencia estaremos contestándoles. Otra actividad que pudimos observar fue el surf, que en estas playas se los practica incluso por la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!